Lo hago yo en mi carácter de ser el senador designado por el Senado de la Nación para estar sentado en el Consejo de la Magistratura, pero también lo hacemos en nombre de la bancada de diputados y senadores de la minoría, que tome esa causa y que por la vía del Persaltum deje sin efecto el ámparo. Dejado sin efecto el ámparo, vamos a plantearle claramente de vuelta a Cristina Kirchner, particularmente en el caso que nos toca a nosotros, de que comunique al Consejo de la Magistratura que el senador propuesto es el senador Luis Juez, para ocupar un lugar por la minoría. Situación que Cristina no tiene ninguna posibilidad de opinar, porque no es que ella tiene que opinar, ella tiene que comunicar lo que la minoría determina, porque es una decisión que ni siquiera participa la mayoría, ni siquiera el cuerpo, participa solamente la minoría. Bueno, estamos esperando ese trámite procesal, pero estamos en el medio de una disputa en la que la vicepresidenta, y tal lo saben los cordobeses, está encimismada con las cuestiones judiciales, enloquecida contra la Corte. Y digamos las cosas como son. Cristina tiene un discurso que por ahí es motivante, pero la verdad que lo que a ella la motiva, la lleva a este nivel de casi de locura paranoica, son sus problemas judiciales. ¿Qué opina de los dichos de justamente la vicepresidenta con respecto a las castas de las que nadie habla? Pero es medio contradictorio, ¿no? Que ella hable de castas cuando es la jubilada más importante que tiene la República Argentina. Ella habla de castas y cobra 3.200.000 pesos cuando nuestros jubilados no llegan a los 32.000 pesos. Ella habla de castas y habla de situaciones de privilegio cuando ella está aferrada a los privilegios como ninguno desde hace 30 años en el poder. Pero yo le podría creer a Cristina si no fuera una mujer multiprocesada con terribles procesos penales en cierne que la preocupan y que le hacen peligrar que su tiempo en la cárcel no esté muy lejano.